Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en mi servidor, ay que susto, en mi servidor privado y he visto a esta persona tumbada en el suelo y no sé por qué Ay, lo hemos intentado y sabe, no hemos llegado y ha tocado el aeropuerto para variar, no hay día que no consigamos salvarnos de él Que cosas, oye, vale, no pasa nada, a ver, concentración, la bestia es, 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 Isa justamente, vaya Isa, te ha tocado ser bestia Es el nivel más bajito, uy, pero bueno, vaya suerte la mía, ¿no? Impresionante situación, ¿por qué ha hecho eso? No lo sé, pensaba que a lo mejor no iba a mirar, que se iba a ir para otro lado, algo así Ratón, que te pilla el gato No veis, Chévez, no, ahora seguramente todo el mundo estará súper lejos Y llegarán muy tarde a salvarme y a mí se me irá toda la vida ¿Esto qué es? Esto es en la intersección, a lo mejor no están tan lejos, a ver si veo a alguien pasar por aquí que venga a salvarme Ay, pero mira que vienen Ay, ay, ay Ay, ay Vámonos, vámonos, vámonos Voy a esperar un momento, supongo que la bestia vendrá por aquí, ¿no? Vendrá por aquí, vaya ¿Qué situación es esta? Creo que no se ha visto Creo que no se ha visto ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, que me estoy pillando por todos lados! Me estoy poniendo nerviosa Vale Cuestión Se la lleva Yo igual estoy por aquí para salvar en cuanto se pueda Voy a ver, es que no quiero que pierda mucha vida, pero claro, la va a volver a traer aquí, entonces, supongo ¿No? ¿No? Vale, perfecto Creo que se la lleva para otro sitio Oye, yo estaba aquí primero Al final nadie se queda en el centro Ostras, espera, espera, pero, pero, oye, que este ordenador era mío, soy súper malas personas, ¿sabedlo? ¡Qué fuerte, sí, hombre! Es que no me iba a ir yo a dejarme los puntos cuando era yo la que había empezado a hackearlo y estaba casi al completo No te fastidie ¡Qué egoístas las dos! Pues ahora lo voy a salvar, ahora yo voy a salvar a Chocolate Que es la que lleva más tiempo encapsulada Eso pasa por egoísmos ¡Ay, Chocolate, que llego, espérame! ¡Ay, por favor! ¡Pobre, cuánta vida se le ha ido, eh! ¡Qué barbaridad! Y a ver ahora si no nos encontramos a nadie por el camino, porque esa es otra Y espero ¿La otra compañera estará salvando? Vale, pues, cuidado Cuidado, vale, vale, la ha conseguido salvar Le ha quedado muy poca vida a las dos Y ahora esta, ¿qué? Vale, vayamos, vayamos detrás Pero... Pues si acaso se agachaba a mirar, ¿sabes? ¿A dónde la lleva? Perfecto Pues vamos a ver Viniendo por aquí arriba Si la bestia no mira Sería maravilloso La ha estado siguiendo Así que al final Ni tan mal Aquí tenemos un ordenador No sé si deberíamos de hackear este concretamente No No, no Este no me gusta ¡Pero váyase, señora! ¿Pero por qué se ha quedado ahí en lo que no he entendido? Si la bestia venía ¿A dónde la lleva? Es que así no vamos a conseguir hacer absolutamente nada Está aquí, ¿verdad? Vale, estaba yendo por arriba Así que vamos a venir por este lado Y ahora creo... Creo que me ha visto Básicamente Ahora yo diría que me ha visto ¡Ay, no! Bueno, te he salvado Te he salvado lo que he podido Por lo menos Yo he hecho lo que he podido ¡Corre, corre! ¡Pero qué haces! ¿Pero por qué no vas a salvarla? ¡Pero por qué no se ha metido dentro! ¡No lo he entendido! ¡Ha cerrado la puerta en lugar de meterse y salvar a la compañera! No entiendo nada de lo que están haciendo estas personas O sea, a ver Tipo, ¿están jugando en equipo? Sí, están jugando en equipo Porque están intentando salvar Pero no lo están haciendo muy bien ¿Qué digamos? O sea, les dan más importancia hackear los puntos que ir a salvar Cuando era yo la primera que me había... Llegaba ahí y había hackeado el ordenador Ellas se quedaron Y luego en lugar de entrar No entiendo nada Sinceramente Ya vemos dos Porque todavía O sea En todo este tiempo que la bestia me ha dado Y me ha encapsulado ¿Por qué nadie ha ido a salvarla? Están como que en plan Super lenta Para hacer las cosas No entiendo Y son niveles bastante altos Que no debería de ser así ¿No? Por lo menos Creo yo Vamos a ver Estoy escuchando cosas a mis espaldas Que no me gustan ni un pelo Y es que aquí tenemos este ordenador Es que no nos viene nada bien este ordenador Pero bueno Por lo menos yo creo que Si veo la bestia Puedo salir corriendo Por lo menos antes me ha dado tiempo Lo que pasa es que mi compañera no Mi compañera se ha quedado hackeando No sé por qué Y no le ha salido muy bien la cosa Buah Es que Como pille cualquiera de las tres Y la ponga un poco lejos Ya no llegamos a salvar La partida está muy difícil Y quedan dos ordenadores Este lo llevo bastante bien de momento Si la bestia no aparece Pero claro Fíjate tú En cualquier momento Escuchamos Cosas Me encanta el sonido nuevo Del tecleo Lo prometo Es como que satisfactorio No No, 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 no Pero vuelvo Porque no sé Qué es lo que ha hecho Pero ahora Me preocupa este lado Corre, corre, corre Vale, ya está Este lo tenemos ¿Cuál queda ahora? No lo sé Creo que este Lo están hackeando Desde el principio Porque habían fallado No lo sé Vamos a intentarlo Además es un ordenador Bastante sencillo De marcharte Si viene la bestia Por cualquiera de los lados Así que bueno Todavía tenemos esperanzas Y oportunidades Ay, Dios mío Yo no me la jugaría Y ya que está el fallo Sobre todo A hackear el extra Eh Yo me iría Porque Se nos ha complicado Bastante la cosa Bueno, mira No sé qué ha pasado aquí Estaba la bestia Pero bueno Con la puerta cerrada No No hay tanto problema Ni tanta preocupación Porque si aparece Simplemente No No metemos por la rendija Y ya está Vale Puerta abierta Podemos salvarnos Eh Si la gente viene Podríamos escapar Pero todo sea Que aparezcan He visto algo Por aquí Ay, no sé Por qué me ha dado La sensación De que He visto algo Como La bestia Arrastrando a alguien O algo así No sé Pero creo que me lo he inventado O espero Habérmelo inventado A ver Yo me voy a quedar aquí Un momentito Y voy a poner Salen Pone salgan ¿Quién sale? Da todo esto Si sal Bueno, la bestia está aquí Así que nosotras Nos vamos Supongo Vale Y las otras también ¿Verdad? Bien Buah Lo hemos conseguido En realidad No sé Ni cómo ha pasado esto La verdad es que Isa lo ha hecho Súper bien Como bestia O sea Las ha dejado a todas Con muy 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 poquita vida Yo tenía un poquito más Pero no llegaba Ni a la mitad Y claro O sea Ella lo ha hecho bien Y nosotras como equipo Es lo que he dicho antes Nos hemos salvado Hemos hecho cosas Pero no ha estado como Que esa actividad De grupo Tan bien Sincronizada ¿Sabes? No nos hemos compenetrado Como tan bien Como otras veces Quizás Pero bueno Por lo menos Hemos conseguido escapar todas Con eso me quedo yo Contenta Aunque sufriendo Pero bueno Ya está Se ha acabado el sufrimiento Así que lo vamos a dejar por aquí La partida ha estado demasiado tensa No quiero más Gracias Y nada Sabéis que todas las cositas importantes Las tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Adiós ¡Gracias!